Bueno, apuntándole de manera frentera a que gradualmente podamos empezar a ver los niños y niñas y adolescentes del departamento en los centros educativos. Ahí tuvimos la gala de los mejores maestros, tuvimos la oportunidad de ir conversando con muchos de ellos del reto tan grande que tenemos de que estos niños y niñas y adolescentes vienen de muchos encierros, vienen en muchos casos de temas de violencia intrafamiliar. Tenemos que estar preparados para recibirlos con los brazos abiertos. En ambientes bioseguros ya estamos haciendo las adecuaciones en los últimos centros educativos, los elementos de bioseguridad ya fueron entregados en los centros educativos, así que esperamos que de esta manera podamos ver muy pronto a los niños y niñas y adolescentes de manera presencial en los centros educativos. Por otra parte, ¿cómo avanza el proceso de vacunación en el departamento del Quindío? Somos los terceros a nivel nacional, hemos avanzado duro con eso, ya estamos de 50 años para arriba. En Quindío de Mara tuvimos una jornada de vacunación muy importante, donde facilitamos mucho las cosas a las personas que mayores de 55 pudieran acercarse solamente con su cédula allí a ser vacunados. Así que esperamos poderle responder de esta manera, no solo al departamento del Quindío, sino al personal médico que ha pagado este precio tan alto.